Se acabaron las colas en las horas punta. El nuevo viario del Barranco de Santos de la capital tinerfeña promete reducir desde este lunes a dos minutos un recorrido que exija habitualmente hasta media hora, además de recuperar espacios para el uso vecinal y deportivo. Primero, la mejora de la movilidad. En segundo lugar, que se ha conseguido una gran infraestructura respetuosa con el medioambiente. Y en tercer lugar, que es una obra que marca ese sello con el que tenemos que hacer las cosas en Canarias. Tras ocho años de obras y unos 85 millones de presupuesto, el proyecto es ya una realidad, aunque aún queda por finalizar una parte que, según las autoridades, no interferirá en su operatividad. Hay que entender que esto no está acabado, que el barranco no está acabado, ni este ni posiblemente otro. Yo creo que con el coraje de este se pueden hacer muchos trabajos sobre los barrancos de la isla. Absolutamente necesario, absolutamente necesario. Y quizás este sirva un modelo para poder desarrollar. Cuidado de que es muy joven, cuidado que es muy frágil. Aunque parezca que tenga una fortaleza extraordinaria el barranco, es muy frágil. En los próximos días, el recorrido todavía podrá sufrir algunos ajustes en función del tráfico.